Tus Trins presenta Tus Trins presenta Dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de suchi o de tomar café Y ni yo me explico, la cursilería se me da también Pero en las parrandas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y ya amaneciendo vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema, es un problema Lo sé y lo sostengo Y no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche Y si hay que decidir Mire compa Pepe, no es que sea sinvergüenza Pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche Ánimo Bienvenido Pancho Muchas gracias compa Pepe, ¿cómo andamos? Bien viejón, pues con una alegría especial Porque pues eres un artista muy conocido Que has tenido ya una carrera pues muy sostenida Y no habías venido, no sé si para Estados Unidos O no habías venido específicamente Ya nos tenían castigados ahí Que no queríamos que vinieramos Pero ya andamos acá No, no, muy contento la verdad compa De estar acá, la verdad que Yo creo que como muchos de los que venimos Porque tenemos mucho viendo las entrevistas de mi compa Pepe Casi paisanos viejo Sí señor Casi paisanos Tú eres de Laredo De Nuevo Laredo, Tamaulipas Así es, mucha gente fíjate Que piensa que soy de Sinaloa Porque estamos a platicar un poquito de la historia Cómo comienza Pancho Uresti Pero como inicié en banda Tierra Sagrada Donde interpreté esta canción a los 19 años La gente dice Eres de Sinaloa, eres de Sinaloa Y digo no, soy de Tamaulipas ¿Y cómo un tamaulipeco va a dar como cantante De una banda sinaloense? Híjole, bueno Está buena la historia Fíjate que En el año Más o menos cuando yo tenía 16 años Me voy a Guadalajara Me comentaba que Yo vengo de familia de charros Sí señor Mi abuelo es charro Mi mamá es caramusa Mi papá es charro Mis hermanos todos De hecho mi abuelo Mi abuelo Es un deporte caro De hecho mi abuelo inició las escuelas de charrería en Nuevo León Entonces venimos de ahí Pues ahí tiramos Arriba del caballo tiramos el ombligo Como dice mi papá Y bueno Por medio de la charrería Me voy al rancho Los Tres Potrillos de Don Vicente Fernández Que hacían cursos de charrería Ahí en el lienzo con Los Tres Potrillos Hacían cursos como Ya sabíamos de Morrillo Pero ahí te da como El coleadero Exacto El coleadero Que la soga Que esto Entonces Por medio de eso Ahí conozco a Mariano Barba Ahí en el rancho Que es sobrino de Vicente A mí de alguna manera Gerardo Fernández Fue uno de los que me lo presentó por ahí Sí, sí, sí Bueno Gerardo Gerardo que le mandamos un saludo La verdad que me cobijaron muy bien Porque yo estaba pues morro Solo Y Vicente Fernández Junior Le dijo a mi mamá Déjamelo aquí Aquí se lo cambio por dos chivas paridas Y la chingada Aquí mi mamá No, deja que termine la escuela Entonces Yo le dije a mi mamá ¿Sabes qué mamá? Yo me quiero ir para Guadalajara Quiero ser cantante Quiero ser cantante Y pues a ver cómo le chingado le hago ¿No? Pues llego al rancho de Vicente Me empiezo a meter con Mariano Barba Me empiezo a andar con él Ahí pues de metiche ¿No? Que la guitarra Que esto Y a ver Y me acuerdo muy bien La de Alía del Tiempo Una noche más ¿Y dónde vivías tú, Pancho? Yo vivía en Guadalajara ¿Pero vivías en el rancho de Vicente? Bueno, vivía casi casi En el rancho de Vicente Porque yo me hubo muy bien Con Jerita Fernández Con el hijo de Jera Y como somos de la edad Alejandro Alex Junior Que ahora ya también Ya se lanzó de cantante Todos ellos nos juntábamos En la casa de Alejandro En echar desorden En fútbol Y de todo ¿No? Entonces Este Con Mariano Barba Él me dice Ey, ahijado Mi padrino le manda un saludo también Y me dice Ahijado, ¿neces? Yo cantaba puro mariachi Mariachi, mariachi, mariachi Entonces yo le decía Es que yo canto mariachi No, hijado Pero es que la banda La banda está entrando fuerte Y la chingada No, pues está bueno Entonces me empieza a meter él Él me empieza a apoyar Grabo un tema con él Y yo Un amigo mío Bueno, para terminar ese tema En Guadalajara Conozco a Mariano Nos vamos a las chambas con él Y me dice ¿Sabes qué? Pues yo me voy a Estados Unidos Y yo la verdad Yo me sentí con él Él lo sabe Yo me sentí Y dije Oye, mi padrino me dejó aquí Ilusionado ¿Y qué voy a hacer? Pues total Un amigo Adrián Aldrete Que jugaba en el Morelia Y ahora juega en Cruz Azul Pero en ese tiempo Él se fue Lo contrató el Club América Entonces se va Y me dice Oye, fíjate que Vamos a hacer un asado Le dicen los futbolistas Vamos a hacer Es una peda Porque los argentinos No, yo creo que De ahí se agarraron con esa onda Sí, sí, sí Y me dice ¿Sabes qué? Voy a hacer un asado Paul Aguilar El Negro Medina Adrián Aldrete El Maza Rodríguez Todo, vente Vamos a hacer un asado Para que nos cantes Arre Pues iba por una semana Y me quedé un año Con él Y para no hacerte Cuándo está largo Diego Herrera Ajá También amigo Charro Yo lo conozco Sí, claro Charro Es el papá De otro chaval Hijo de Humberto Herrera Ah, Diego Es el hijo de Humberto El que conozco Es el papá Sí, sí, a Humberto Este, que también está Ahí en Remex Diego Y le hablo Oye, carnal ¿Dónde andas? No, carnal Pues aquí en el sur En México Pues vivía a media cuadra De donde estábamos Llegó, me saludó ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Y de ahí Un día me dijo Su papá Humberto Y Luis Herrera Su hermano Oye, fíjate que Domingo Chávez Ya ve que ellos son Muy allegados Me dice Domingo Chávez De Remex Este, pues viene a México Para que te escuche A ver si Pégala Si pégala Si pégala el chicle Pues total Fuimos ahí A un restaurante de mariscos Y le canté Con mi guitarrilla ahí Le canté dos, tres canciones Y ya pues nomás Ya el viejón nomás No me dijo nada Nomás Se rió Y no, pues muy bien Muy bien Y tantano Este, no me dijo nada Al tiempito Me dice ¿Sabes qué? Vente, te voy a firmar Me firma A los 17 años Yo tenía 17 años Mi papá firma por mí Claro Este Y me dice ¿Sabes qué? Hay un proyecto Me dice Viene el 20 aniversario De Grupo Pesado Quiero que grabes Mundo de Amor Cada día que amanece De Pesado El mariachi Fierro Me graba ese tema Me dice Te vamos a lanzar Esa lista como Panchurés Y ta, ta, ta Vámonos Grabo el tema Sale el tema En el de Pesado Que ahí está todavía Y me dice De repente ¿Sabes qué? Hay una banda A lo que voy Por eso te vengo Explicando todo Para que para no Entonces me dice Hay una banda Que fíjate Que trae un tema Que se llama El bueno y el malo Le digo Oye Pero pues es que Yo soy solista Le digo Pues yo no No quiero ser del O sea Hay un vocalista De la verdad Digo no Mis respetos Pero yo traía Pero yo traía la idea Si no Y además Si tenías las posibilidades Y ya habías arrancado Como solista Pues porque te vas a incorporar A una banda Donde Ustedes sabes Ahí De repartir entre todos Entonces Pues total Le digo Pues déjeme pensarlo Y me dice Pues es que Dice Velo como si fuera Una universidad Para ti Y me dice Cabrón Tienes 18 años Dice Él me dijo Te haces 3, 4 éxitos 3, 4, 5 años Que dures ahí Luego te saco Y te hago solista Así me dijo ¿No? Chinga Pues déjame pensar Me puse mis moños No porque Este malamente Te estaba cambiando Sí Es que fue un día para otro Oye ¿Sabes qué? Entonces me dice Bueno Pues total En lo que le digo ¿Sabes qué Simón? Sí No pues ya hay otro cantante Chinga Dije no pues ya Como quiera la tierra sagrada Y andaba jalando O sea ya con el bueno y el malo Ya traían su chambita Entonces Ya amigo me dice Pues yo del norte Entonces No les cayó muy bien La verdad La tierra sagrada Porque pues usted sabe Que los músicos de Cineblan Son como Pues nosotros Nosotros cuidan mucho su Entonces Esta banda Pues eran puro de Sinaloa Y llegué yo Y pues por Por órdenes de arriba ¿No? Porque Mingo dijo Este cantante entra Y ese va ¿No? No, no debe estar muy cabrón eso Porque imagínate O sea No estuvo muy cabrón La verdad estuvo muy Batallé mucho Batallé mucho Después Este Me acoplé Pero al principio era Pues bien complicado Pinches cabrones Agarraban el micrófono Y me decían Bueno, bueno Y el que no se oía Ahí te va güey Agárrese Sí, claro O sea Pero es normal No es normal Y yo morro Pagando piso ahí De alguna manera Exacto, exacto Y creo que Bueno Le digo ¿Sabes qué? No dio el ancho el otro cantante Te jalas Simón En ese mismo día Agarré mi maleta Me fui al estudio Grabo la buena y la mala Y pues Madrazo 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 La verdad Que sí Un tema que Yo siempre lo sigo cantando Y creo que Quieren un vato Quieren un vato Que la lleve al sushi Me explico wey Exacto Yo soy buen en el día Pero en la noche También me gusta A huevo Por eso Creo que Pues fíjate Es un tema que Tiene casi 600 millones de visitas En YouTube Un tema Y sigue Y hace nueve años Hace nueve años Se grabó ese tema Y la gente Lo sigue cantando Lo sigue pidiendo Y yo creo que Esos temas Son los que Los que se ocupan No, pues cómo no Ya con eso Ya Que se queden De alguna manera Son De los números Que dan chamba Para toda la vida Que dan Claro Que Pues sí Cualquier cantante quiere ¿Qué bandos cantas? Pancho Tú participaste Junto con el penco En Debajo del sombrero Que fue una canción Grande también Sí, sí, sí Y esa canción Fue cuando me hago solista ¿No? Ok Cuando Sales de la banda ¿Por qué saliste de la banda? Pues fíjese que Creo que Hay ciclos No hay ciclos Y casi no he tocado Este tema mucho Del por qué Del motivo Fue algo que yo Como dicen Por ahí Yo soy una persona Que no me gusta Aguardar rencor Ni Soy una persona Que perdona tanto Que ya grabé Un dueto con ellos Grabamos un dueto Hace poquito Es que el tiempo El tiempo El tiempo Y la cura las heridas ¿Cómo dice la canción? Sí, claro Hace ya A la distancia El tiempo ya cambia todo Limamos pereza Yo creo que En ese tiempo Pues bueno Grabo la buena y la mala Después grabo Soy un desmadre Que hicimos el dueto Con Marco Flores Claro Que también Un tema que funcionó mucho Y Y empezó a haber roces ¿No? Empezó a haber roces De De que Oye Pero pues ¿Por qué tú? Porque pues La verdad Las mujeres llegaban Y decían Oye Don Terguerito El de la buena y la mala Y varios decían Eh pues si no es él Es la banda O sea No es nomás él Entonces pues Digo Creo que siempre El vocalista Es como que Pues sí Uno tiene que Creo que el que está En un grupo Tiene que entender Que el vocalista Va a destacar Más Y especialmente En el En el regional mexicano Y Y pues sí Es algo Lo que se Lo que se tiene Que acostumbrar Y mucha Y mucha gente Me criticó Compa Porque Porque Pues la Nosotros trabajábamos Compa De 30 días 27 Lunes Martes Miércoles México Estados Unidos Miami En todos lados Andábamos Chameando Gracias a Dios Pero la verdad Compa Que Que en ese En ese tiempo Salió embarazada Mi esposa Entonces Yo decía Eh La buena y la mala Es un putazo ¿Cómo me vas a dar 1200 por chaco Claro O sea yo no lo armo Claro Claro Entonces Yo fue lo que le dije Y a mi compa Pollo Me dijo Le dije Oye compa Pues vamos a arreglarnos Digo no compa Me dijo Me acuerdo Bien de la palabra Dijo no muchachito Aquí los cantantes Los hago yo en el estudio Me dijo Dijo Si le quiere buscar Busque Le dije Ah no pues a toda madre Vámonos Y la verdad Pues tuve mucho El respaldo de De Mingo De la familia Chávez Si que Que cuando A mi lo que me funcionó Compa Cuando yo me salgo De la banda Normalmente los vocalistas Se pelean Los enfrían Cuando salen de una banda Los enfrían Que no a ver Páralo Que no Entonces A mi lo que me sirvió Fue que yo no Pues Remex Era dueño mío Y dueño de De la tierra sagrada Entonces Debajo del sombrero Estaba A su madre O sea Estaba muy cabrón De hecho Ganamos Estuvimos Ganamos Prueba de Bandamax En el 2015 Con ese dueto Estuvimos nominados En premios Lo nuestro En el 2016 Contra Shakira Y la chingada Con ese tema Claro Entonces Es un tema Que me gusta mucho Y aparte me identifico Creo que Vamos a darle Un pedacito A ver si se acuerdan A ver si se acuerdan Con mucho cariño Para toda la gente Que está debajo del sombrero Ahí va Aquí estoy frente a usted Como lo había pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo También me confesó Que no está muy contento Por varios motivos Tiene el presentimiento De que no le cuadro Para su marido Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Sé bien de donde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda Que no está tratando Con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Respeta al mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié entre vacas Nopales y tunas Discúlpeme señor Pero le soy sincero Si busco un homo honrado Fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Ah, es un pedacito viejo Un rolón de selección nacional La neta, sí Ese es de las grandes ligas Digo yo, las caras Sí, de las caras Fíjese que es un tema Que nos sigue dando Nos sigue dando A veces A veces la música Es tan agradecida viejo Que la verdad A veces yo escucho músicos Hablar mal de la música No, es que la industria Hasta digo Chinga, pues hay que hacer Cosas buenas Para seguir vigente viejo Porque la música Es muy agradecida O sea, es un tema Un ejemplo La buena y la mala Es un tema que hace nueve años Y es un tema Que sigue dando Que yo trabajo con esa canción Y que la tierra sagrada Trabaja Claro Y Sí, por supuesto Y debajo del sombrero Es una canción Que se seguirá Escuchando Y se volverá a grabar Dentro de algunos años Y así será No, son clásicos Son temas De esa manera Y la verdad compa Estoy Se lo digo la neta aquí No porque estoy aquí Pero Este tema Cuando fue el chingazo Este Yo ya no Ya no pude venir Ya no pude venir A Estados Unidos Así es Entonces Es la primera vez Que la canto acá Y pues con usted Gracias La neta La verdad me da mucho gusto Conocerte Sabido mucho De tu trayectoria Gracias Y se saben Diferentes mitotes Por ahí A ver Eso es lo bueno Por ejemplo Hubo por ahí Una balacera Donde tú Casualmente Ibas pasando ¿Cómo estuvo la cosa Ahí en Chiapas? ¿Tuviste alguna? ¿Era en contra tuya? ¿O era nomás? Esa estuvo buena Esa estuvo buena ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fíjese Lo que pasa es que íbamos Para Chiapas Para un municipio No recuerdo bien el nombre De cómo se llama Chiapas Allá para la sierra Gracias Trabajamos mucho Para aquel lado Entonces Este Se nos descompuso El autobús Como siempre A todas las bandas Siempre se lucen Se nos descompuso El autobús Entonces me dice Me dice un muchacho Me bajó a preguntar Le digo Oiga ¿A cuánto estamos Del evento? Dijo Pues mire Si se va por aquí Es una hora Dijo Y si no Son cinco horas A la madre Dije yo Por la hora Pero el vato me dijo Siendo de ahí Me dijo Nomás que oiga Tienen tapada la carretera Dijo Y son bien bravos Y le dije Oiga Pero pues Yo no les he hecho nada Entonces Nos fuimos Mi compadre Cora y yo A lo mejor lo conoce Mi compadre Cora Es de ahí de Naderí Era mi segunda voz Ahora anda con el coyote Es probable Y duró mucho tiempo Con el coyote ¿Y caminando? No Nos fuimos en una Ya ves que hay unas motitos Que te llevan No pues llévame Ah Como un mototaxi Sí un mototaxi Pues agarramos con paparriba Y llegamos con los vatos Y le digo Oiga Este pues mire Somos una banda Le dije No le dije ¿Quién era? Dije somos una banda Vamos a tocar aquí En fulano pueblo Este Ah me dijo Y llegó un vato Tú eres el del cochicuino Que tengo una canción Que se llama El cochicuino Una cumbia Simón Y ella dice Ah le debajo el sombrero Viene a toda madre Foto Y No sí sí No viejo Ahorita que pase Es más No tenía encerrado Dijo ahorita está abierto Si quiere pasar Le dije mire Lo que pasa es que la banda Está aquí una hora Este Dije aquí está abajo Perdón Le dije ahorita vengo Por ahí Simón No pues en lo que El empresario llegó Me voy yo en su carro De él Vente tú conmigo Le dije Pues dale Le dije ya está arreglado el pedo Le dije Dijeron arreglado Matamoros Ajá Llegué Entonces la banda venía atrás En dos bands Y en cuanto llego Compa Pepe Llego y le digo Yo me llego Ah pues yo abriendo plaza Le dije Yo me bajo Le dije pues a mí me conocen Claro Entonces donde yo Abro la puerta Compa Y empiezan a gritar Con machetes Y palos Niña Niño Señoras Y todo La verdad que Muy feo Y Y entonces donde abro la puerta Dice un vato Grita Es el de las fotos Y yo dije Ya chingué Ajá No Me dijo el de las fotos Compa apenas Acancé a cerrar la puerta Cuando pegó el tubazo En la pura En la ventana Y bájense Y bájense Y palazos al carro Ahí están las fotos en el internet Nos aventaron un bloque en el vidrio Nos tiraron Y por qué Nos tiraron tres balazos Cuando íbamos de reversa Nos tiraron tres balazos Y pues gracias a Dios Alcanzamos Salimos Los niños atravesándose A través del carro Y todo Digo Que le enseñas La verdad Con todo respeto Y total Pues bien asustado Y qué pasó Y pues yo decía Cuál fue el problema Ya después Me dice una persona Me dice Sabes qué Lo que pasa Que ellos Para apretar al gobierno Son cosas así Pues te les pusiste a pecho Debería dicho Ahorita agarramos A este cabrón Y pues no llega el evento Y se hace noticia Ahí Para presionar Gracias a Dios Me habló Julián Me habló Bebeto Me hablaron ¿Cómo estás? ¿Estás loco? Me decía Bebeto ¿Estás loco compadre? ¿Cómo vas a ir a chambear? Porque yo después de ahí Me fui a chambear A donde tenía que chambear Le dije Oye güey Pues yo no le he hecho nada Entonces No y dicho y hecho Ha sido Vuelto a ir a cantar Otra vez a Chiapas Y la gente chingó Fue un Fue un nomás Los agarré de malas A los viejos Me les puse ahí de pechito Pero no Pero estuvo bueno el susto Estuvo bueno el sustito Ya me imagino Y se hizo pues ahí Mitote Se hizo noticia Sí, sí, sí Pues estuvo fuerte Se corrió Se corrió por ahí Pues el rumor Y algunos imaginamos Pues que tenía que ver Con Con tu suegro ¿No? Porque pues se sabe Que Este Aunque tu señora No es precisamente Que lo viera Muy seguido Pues finalmente Tu suegro es O fue Quique Plancarte Uno de los líderes De un cártel Conocido Sí, sí El señor ya ha fallecido Hace algunos años Y entonces a lo mejor Como que pensamos Oye pues a lo mejor Por ahí va Ya sabe cómo es la gente Y empezaron Y que este Oye es que por su suegro Y que porque A lo mejor Y no La verdad que yo Gracias a Dios Viejón Como lo digo siempre Yo voy a todos lados A todos lados Yo Lo que él Él fue Él hizo Él es Nosotros estamos muy aparte Este Y pues Era mucho el amor O No sabías De quién era Fíjate Hijo de tu señora Fíjate que te cuento Así rápido La conocí en los precios En los precios Banda Max Yo estaba con la Tierra Sagrada Y desde que la vi La neta me enamoré Fíjese qué tanto me enamoré Que le voy a dar la primicia Le voy a dar la primicia Me acabo de tatuar su cara Oh Qué buena onda Apúntale Mira Fíjate Oh Qué chido Apúntale bien compa No pero ya me imagino Qué regalazo le diste Se emocionó mucho Me imagino Fue porque Fue nuestro aniversario Y le dije Mira me voy a tatuar tu cara No no te creo La verdad pues viejón Oye y qué buen artista La verdad La neta Dijo no quería Dijo no no quiero que me hagan No me van a dejar fea Le dije no te dejaron bien Pero Pero la neta La verdad compa Que sí Ahí Pues mucha gente De hecho me querían correr De la banda viejo La verdad No no pues es que imagínate Pero cuando íbamos Para Michoacán Oye dile que nos echen la mano No la neta No la neta viejo A mí me querían correr Y me decían No es que nos van a hacer algo Y estilo otro Y yo Y este Yo la verdad no tuve La dicha de conocer al viejón No lo conocí Pero Pero haz de cuenta Que lo conocí Porque me platican Tantas cosas chingonas Que hizo Que apoyó Que Este El día del pavo Regalaba a toda la gente El día de la madre Regalaba casas Regalaba O sea apoyaba mucho a la gente Al fin de cuentas Y que Y que pues Me dejó algo muy chingón Que es a mi mujer Y que también mi mujer Pues en la cantada Andamos Melissa la Barbie grupera Como le dicen por ahí Exactamente Me compromete mucho compa Porque pues tengo que estar Echando el gimnasio Porque Y el Barbie grupera Sí pero Pero fíjese compa Que es algo que 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 al final de cuentas Tú no sabías O sea no O sea no No viejón La verdad no Tú no tenías ni idea ¿A ti te gustó? No más Me gustó Tampoco ella me dijo Soy hija de fulano No o sea Jamás Este Ya cuando me invitó A su casa Y dije A la chingada Dije no De aquí soy No llegué Y dije En la Nueva Italia Michoacán Así es Este de hecho Un vato Me dijo ¿Qué está haciendo aquí? Me paró un federal Y me dijo Viejo ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo de Tamaulipas Claro Pero no Todo bien La verdad que De hecho ahora vivimos En Apatzinga Michoacán Tiene su casa viejo Ahí radicamos Y pues nos la pasamos en friega Ahorita ya gracias Nos vamos a venir a Estados Unidos Porque lo comentaba De la residencia Claro Que nos la hicieron cansada Por lo mismo ¿No? Por lo mismo Que mi suegro Que esto y que lo otro Pero pues me la hice ciudadana americana Mis tres hijos Son ciudadanos americanos Y estoy morro Acabo de cumplir 28 años Estoy bien Tomás que estoy correteado ¿Qué es la La onda Con los caballos? Porque yo siempre que me subo a uno Me tumba No compa Está bien Está cabrón Es que El caballo sabe Quién es el wey que está arriba ¿No? Sí compa Es que Sienten el miedo ¿No? Sienten el miedo Porque Este Yo creo que La importancia De un ejemplo Yo me subo al caballo Y como le digo Al que sea Al que me pongas De hecho yo cuando voy a Chiapas Como está muy lejos Allá me han prestado caballos Y me dicen Viejo Véngase una semana antes Para que los monte Le digo no Pues ni que qué Le digo Vallejo Y los doy una montada Y si jalan Y si no Que al final de cuentas Son caballos Si hasta los mismos De uno compa Cuando nos metemos Ya que sienten la banda Que sienten las luces Y la adrenalina Se pueden poner nerviosos Sí Sí empiezan Y empiezan a pelear Entonces Este Ahorita traemos Traemos ese show ecuestre Que la verdad Nos está yendo muy bien En Chiapas Vamos Estuvimos con mi compa Bebeto También En Colima Y ahí andamos En Chiapas Vamos a estar en Monterrey El 18 de noviembre Con caballos Con la firma Chaín Rubio Y su servidor Con el show ecuestre Ahí en Rancho RCM Órale Allí en Montemorelos Montemorelos Ahí con sus paisanos Tierra de los naranjas allá Sí, sí, sí Este No, pues interesante Como dices Ya cuando le sabes A algo Es como que eso es una moto Sí, y no es fácil compa Es compa Si arriba del escenario Te cansas Entonces No, ya me imagino Pero hay maña Tiene su maña Tiene su maña O sea Es un ejemplo Si tú metes todo Por ejemplo El estribo Si tú lo metes completo Haces esto, ¿no? Ajá Y entonces Mi gusto Empieza el rebotadero Y valió madre Ajá Entonces lo que tienes que hacer ahí es Con las puras puntas Estás como parado Exacto O sea, el caballo se mueve Pero tú no te mueves Exacto En las piernas Tienes que tener Un ejemplo Yo hago mucho ejercicio Mucha pierna y así Por lo mismo Porque tengo que Porque date cuenta que Y tienes que ir al ritmo de él O sea Yo he visto uno que otro Que dicen que cantan A caballo y bailan más El de arriba Que el de abajo Se mueve más Se mueve más Los de arriba No Este ¿Y te han tumbado feo? O nunca No, viejo Gracias a Dios Nunca Nunca, nunca Bendito Dios Dicen que todo el mundo Se ha caído Sí, 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 claro Claro, claro Pero un ejemplo Este, a los cuatro años Tuve un accidente Me quebré el fémur El fémur Es un peso largo Exacto Con un caballo Que me tumbó ahí En el morrillo Este, pero desde los dos Tres años Mi papá siempre Órale cabrón Y monte a pelo Sin silla Y agárrese Y pues nosotros todos ¿No? Florear Yo sé florear Calábamos De hecho en el En el 2000 En el paseo Guanajuato Fue un nacional Infantil, juvenil Y me tocó charlar Con los tres potrillos Quedé tercer lugar Campeón en cala de caballo Y la verdad me gusta mucho Pero como dices Es un deporte muy, muy caro ¿Cómo no? Tan solo los pinches caballos O sea, aquí cuesta Más caro yo creo que Mantener un caballo En un chingado con rally Que le den de comer Casi un departamento Mil varos Oye, dijo mi papá Dijo, ¿quiere chingar a un amigo? Regálale un caballo A huevo A mí me regaló un caballo Yván Sebastián Y nunca me lo llevé No, no Nunca lo agarré ¿No fuiste por él? No, no, no No, no ¿No te vas a dar cuenta Que tienes un hijo Un hijo loco En el tallo de Monterrey? Sí, güey ¿A qué te cuesta? Te digo, aquí cerca Cerca mil varos por mes Nomás que ¿Qué? Mil dólares Que te lo tengan En un chingado caballeriza Y que lo saquen Lo peinen Y que le den de tragar Mil dólares Ah, más aparte ¿Cómo? O sea, no los montan No, no, claro que no O sea, nomás que Bueno, que te le den Una paseadilla Ahí nomás Exactamente Es lo que te cuesta No, no cuesta Un pinche de general Esa madre Sí, es un gusto Caro, compa Pero de hecho Ahorita que acabo De agarrar uno Un español Y se me murió uno El guapo Que le decíamos Se nos murió de un cólico Ya sabe que Los caballos El cólico Es la peor enfermedad Esos no se salvan Ya se les voltean La tripa Y es cuando Pero eso a veces No tiene una razón A veces ¿Por qué le dio? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces Lo tienes que sacrificar Cuando están sufriendo Sí, sí Porque se azotan Se empiezan a azotar Con la pared Y por el dolor Como no se pueden Se empiezan a azotar Y empezar como a rascar Y no pueden orinar Entonces por eso Como que se azotan Pero son bonitos Los caballos Y aparte Es algo muy bonito Que ahora son parte De mi trabajo Son parte de él Y la verdad Y la verdad compa Voyendo un poquito Al tema de Pues cuando Cuando pasó Lo de mi suegro Cuando pasó El que falleció Este pues La vimos bien difícil La neta Fue algo que A mi esposa La empezaron a atacar mucho ¿Cómo no? Usted se acuerda Que empezaron a sacar Muchas cosas Que igual yo digo Que nosotros Nos cogemos Quienes son nuestros papás Entonces Me tocó sufrirle Como le sufrimos juntos De hasta no tener 60 pesos Fue una caseta Entonces Nos tocó perrearle Y vivir ahí Con mi suegra Y yo soy una persona Con la que estoy muy agradecido Porque pues No me daba dinero Pero me daba un techo Y comida ¿No? Entonces Este Usted sabe que cuando Ya no está el bueno Este Vale madre todo ¿No? Todo el mundo se burtea Ya no hay Entonces Entonces Este Empezamos de cero Víjole Empezamos de cero Mucha gente piensa Que uno lo ha tenido fácil Y que Ah ese güey se quedó Con todo lo de su suegro Entonces Creo que Es un momento Que me Lo he comentado En las redes sociales Digo es que Lo que tengo Yo también le he chingado O sea Yo también le he Le he batallado mucho Y me ha tocado Y me salí de la disquera Este Me ha tocado empezar Ahora una empresa mía Que se llama Yorplan Records Que es de Uresti Plancarte De mi esposa y mía Seguir picando piedra Ahora acá en Estados Unidos Y nunca deja uno de luchar ¿No? Nunca deja uno de luchar Y pues Aquí andamos Ahora acá con el Acá en el otro lado Que chingón Comiendo hamburguesas Que chingón Pancho Conocerte la neta Muchas gracias ¿Con cuál te despides? ¿Cuál será buena viejo? No sé A ver A ver ahí Este Dice A lo mejor se va a venir Un duetito ahí Con alguien importante Con esa rola Le cubren los rayos Y la resolana No importan las equis Y las hojas de palma Andar en el monte Verde las ramadas Vacas y becerros Ven al ganadero Y aunque para muchos De los más buscados Hablo de un ranchero Sombrero de helado Su suelo es salado Mas no hablo de playas De un álamo grande Dan sombra a las ramas Raíces de su rancho Orgulloso las lleva La gorra combina Camisa y playera Es un Puerto Rico Mas no hablo de costas Ahí creció entre peña Muy fina persona Y lo dice Es el que en la mafia Se mantiene intacto Desde los ochentas Pega el sol de mayo Para muchos sale Por eso está al mando Vienen buscando lujos Y rastros de un capo Llegan con la orden Muy equivocados No saben quién es Pero lo han saludado Hay tú un pedacito viejo Que buen corridazo Que buen corridazo Yo no puedo negar La cruz de mi parroquia Me gustan un chingo los corridos Y está muy bueno La neta La neta es un corrido Que en lo personal Me gusta mucho Y ahí lo vamos a hacer Si Dios quiere Ahí para toda la raza Que le gustan los corridos Compa Porque nosotros también Así como el del corrido De mi suegro He compuesto varios Calladito Varios corridos Que tenemos ahí De hecho grabé un dueto Hace poquito Con el flaco Con el flaco Ya casi 10 millones Se llama Ni el cielo ni el infierno Un tema que Que fue en vivo Y pues a ver Vamos a cantarles ¿Qué le cantaremos? ¿Una rancherita? ¿Un corrido? ¿Usted viejo? Lo que tú quieras cantarnos ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿Una ranchera? Una ranchera O algo Eres cosa del pasado Un sol que se ha apagado Una nube que pasó Eres ya noticia vieja De ti nada me interesa Ni siquiera tu perdón Pa' todas las ex Dice Eres moda ya pasada Una anécdota borrada Una sombra sin pared Eres rosa que no espina Lo mejor que hubo en tu vida Te lo acabas de perder Eres fuego que no arde No me causas más dolor Y la verdad me vale madre Lo que hagas del amor En la cara te lo digo No quiero nada contigo No me busques por favor Eres un recuerdo triste Que mi mente sepultó Acepta que esta vez perdiste Que te sirva de lección Vente antes Que les diga Que una desconocida Me ofreció su corazón Algo de Erika Vidrio Saludos a Erika, gran amiga La desconocida Y que chingona te queda Eres un artistazo Muchas gracias Gracias de verdad por el tiempo Saludos a toda la gente Que ve tus entrevistas De verdad que tiempo siguiendo Tu hermano Y un placer estar aquí viejo Gracias que no sea la última Y bienvenido a Estados Unidos Ahí vamos a venir Ya está Saludos a toda mi gente Ya cuando ya pasas de ahí Welcome home Ya ya Welcome home Ya a comer hamburguesas Muchísimas gracias Saludos a toda la gente Y bueno Esperemos les haya gustado Tu entrevista ¡Aribos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!